¿Quién fue John Pemberton? El inventor de la Coca-Cola. Cada vez que se habla sobre el comienzo de una compañía, surgen historias de orígenes humildes y garajes mitológicos, pero hay casos en los que simplemente podemos pensar en un accidente. Viajando a mediados de los siglos XIX, vamos a conocer más de cerca a John Pemberton, el inventor de la Coca-Cola. Cualquiera lo imaginaría como un empresario implacable, pero todo comenzó con una intensa adicción a la morfina por fuerza mayor y el deseo de combatirla. La historia nos dice que John Stead Pemberton nació el 8 de julio de 1831 en Knott'sville, estado de Georgia. Con apenas 19 años se convirtió en doctor, combinando medicina general, un poco de cirugía y amplios conocimientos sobre química. Se casó en 1853 con su esposa de toda la vida, Anne-Elisa Clifford-Lewis, y un año más tarde nació su único hijo, Charles New Pemberton. Más tarde abrió una farmacia en la ciudad de Columbus, pero su vida cambió para siempre con la llegada de la guerra civil. Pemberton peleó para el ejército confederado, tercer batallón de caballería de la guardia estatal de Georgia, alcanzando el rango de teniente coronel. El 16 de abril de 1865 se llevó a cabo la batalla de Columbus, y para muchos expertos fue el último choque de la guerra civil, donde Pemberton sufrió una seria herida de sable en el pecho y solo el consumo avanzado de morfina podía mantener a raya el dolor. Obviamente, eso provocó una fuerte adicción. Buscando una cura para su adicción, se dedicó a inventar una bebida que pudiera curarlo, como una especie de sustituto para la morfina. Pemberton experimentó con múltiples plantas hasta crear su primera bebida, basada en Cephalanthus occidentalis, que es llamada aroma de laguna en Cuba. Sin embargo, su éxito inicial fue un vino especial hecho con extractos de coca, nuez de cola y damiana. El vino fue promocionado como una maravilla de la medicina, capaz de aliviar condiciones al nivel de las adicciones a las drogas, la depresión, el alcoholismo. Una declaración absurda porque el vino lleva alcohol, el vino no hizo nada para curar la adicción de Pemberton, pero se volvió extremadamente popular. El llamado movimiento por la templanza comenzó a ganar tracción, y una nueva serie de leyes en 1886 obligaron a Pemberton a crear una variante sin alcohol de su bebida. Para ello buscó la ayuda de su amigo y farmacéutico Willis E. Benable, y juntos se concentraron en perfeccionar la fórmula. En 1885, agregó nueces de cola a una nueva bebida que había creado, esta vez sin alcohol pero con jarabe de azúcar. Durante la preparación de un vaso de la bebida, Pemberton mezcló accidentalmente el jarabe base con agua carbonatada. Este descubrimiento derivó en un cambio de estrategia. El vino medicinal se transformó en una bebida para fuentes de soda, y el experto en marketing, Frank Mason Robin, le dio el nombre que todos conocemos hoy, Coca-Cola. La primera receta de la bebida refrescante Coca-Cola contenía extractos de hojas de coca, por eso su nombre. La Coca-Cola en cierto momento tuvo 9 miligramos de cocaína por vaso, pero en 1903 se eliminó. El farmacéutico John Pemberton desarrolló esta bebida refrescante para intentar dejar su adicción a la morfina, y consiguió dejar la morfina, pero cayó en la adicción de esta bebida, hecha de extractos de la hoja de coca. Cuando se descubrió el potencial adictivo de la sustancia, se sustituyó el contenido de coca por cafeína, buscando el mismo efecto. Uno de los problemas que sufrió Coca-Cola al principio es que su popularidad tardó en llegar, completamente quebrado, pues la morfina no era barata, y con su salud en pedazos, Pemberton no tuvo más opción que vender los derechos de su bebida, conservando una parte para su hijo, convencido de que Coca-Cola sería una bebida nacional. En 1888 vendió la última porción de la patente por 1750 a Assa Gris Candler, posterior fundador de The Coca-Cola Company. Lo cierto es que, como muchos grandes inventores, Pemberton no supo obtener mucha ganancia con su invento. En cambio, con Candler, la compañía incrementó las ventas en un 4000% entre 1890 y 1900. La publicidad fue un importante éxito y, a principios del siglo XX, la bebida se vendía por todo Estados Unidos y Canadá, y también empezó a vender el jarabe a compañías embotelladoras independientes. Hoy, después de casi 130 años de ese momento en el que Pemberton creó la Coca-Cola, da empleo, directo e indirecto a más de 700.000 personas. La marca Coca-Cola está considerada una de las más valiosas del mundo y es, además, la más famosa del planeta con un grado de reconocimiento del 94% de la población. ¡Gracias!